A auspicia este programa, Las 3 M's, de Martín y Osvaldo Bota. Papas, cebollas, carbón y leña para parrillas, hogar y salamandras. Atendemos a restaurantes, mercados, verdulerías y afines. Entrega a domicilio sin cargo, llamando al 4-242-0830. Las 3 M's. Festejando el Día del Niño, con todos los nenes hinchas de Banfield, sintiendo los colores ya desde chiquitos. Martín Miñuales, Leo, Subcomisión de Socios, aquí presente también, organizando el evento. ¿Qué tal? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Sí, te agradezco la presencia. Y aparte aprovecho para aclarar, no solo la Subcomisión de Socios, nos está ayudando también la gente de prensa, relaciones públicas, Deportes Amateur, convocando, ayudándonos. Es un trabajo en conjunto. Un éxito. Sí, la verdad que sí. Contentos, muy contentos. Mucha gente, mucha más de la esperada. Muchos chicos. Nos sorprenden muchas nenas. Habíamos preparado juguetes para las nenas, pero vinieron muchas más de las esperadas. Mejor. Hay que estar, ¿no? Hay que estar siempre, siempre. En todos los eventos, en todos los acontecimientos, en los festejos del club, para los festejos del aniversario que tuvimos del campeonato. Lo único que hay que hacer es estar y trabajar y darle para adelante. Mi función, bueno, hice un poco de libero, digamos, como todos. Estamos todos colaborando con todos. Acá no hay uno que tenga una tarea específica. Estuve un poquito primero en el stand. Ahora me vine acá al arco. Anduve dando vueltas con los chicos de las pinturas. Bueno. No, no. Más que para los chicos de Banfield. Así que los chicos sean, del cuadro que sean, tienen una prioridad que todos les tenemos que dar. Y bueno, hoy contento de que los chicos la estén pasando bien. La verdad, una muy buena concurrencia. No esperamos tantos chicos. Y bueno, tenemos sorpresas y regalos y entretenimiento para todos. Hola, polifuncional Samantha. Así te hemos puesto aquí en este Día del Niño. ¿Estás en todos lados? En todos los jueguitos. En todos los jueguitos, supervisando nada. En realidad, ayudando. Ayudando en cada sector, que todo salga bien, que los chicos se vayan contentos, que tengan un día inolvidable. Y dando una mano para que los chicos se diviertan un poco acá, para traer a los chicos al club. La verdad que desde la subcomisión de socios nos propusimos, bueno, hacer un montón de acciones para los chicos que están jugando justamente en la escuelita, están jugando en el volei, y para que festejen su día también junto a toda la gente de Banfield. Seguimos en Código Banfield y lo veíamos recién en la nota, ¿no? Se festejó el Día del Niño también en Banfield. Y los colaboradores allí, que estuvieron todos juntos, comandados también por la subcomisión de socios, organizaron un evento en donde los chicos pudieron disfrutar un lindo día, junto con los padres o quien los haya acompañado, para llevar los colores también desde chiquitos bien adentro. Tenemos a nuestro invitado, está aquí el señor Marcos Acuña, el presidente justamente de la subcomisión de socios. ¿Cómo va, Marcos? ¿Todo bien? Buenas noches, gracias por la invitación. ¿Todo tranquilo? Bien, muy bien, por favor. Cansado, pero contento porque siempre nos hacen sentir muy cómodos. Cansado por todas las cosas que vienen haciendo también, ¿no? Sí, sí. La verdad que uno nunca se cansa de trabajar por Banfield, pero sí. Y hablando, empezando de atrás, de adelante hacia atrás, ¿no? Mejor dicho, con lo último, ¿no? Este Día del Niño, este festejo anticipado que tuvo el día sábado la sede social, la verdad que muy lindo, muy conformes los chicos, felices. La verdad que es un orgullo ver que cada vez hay más gente que viene a participar, más allá de que nosotros lo habíamos arrancado el año pasado y habíamos, viste, medio a las corridas y salió muy bueno, acá mostraron las imágenes, estuvo muy, muy bueno, pero se notó que el trabajo de los chicos en la semana, la semana previa, creo que se mejoró, hasta el doble de mejor creo que estuvo, el doble gente, el doble de mejor organización, los chicos fueron muy, muy contentos y bueno, sirve para fomentar la imagen del club, para que ya desde chicos empiecen a sentir los colores. La verdad que sí, ahí mientras compartimos algunas imágenes, había desde castillos inflables y figuras para colorear, para los más chiquitos, hasta metegoles y juegos con pelotas, para los más grandes, pasando por animaciones y hasta un grupo de teatro. La verdad que había variedad para que todos pudieran disfrutar esta jornada en la sede social. Cada uno de los chicos pasó por un recorrido de cinco etapas y cuando lo completaban participaban por diferentes premios en una ruleta. Nadie se fue sin recibir un premio, todos también con alguna remerita y ahí como vemos los chicos disfrutando a plenos de todos los juegos. Y también con un puntal fundamental que es toda la gente, quienes escuchábamos recién, dos colaboradores que siempre dan una mano en esto. Bueno, sí, es lo que te decía, bueno, eso de que haya sido el doble de mejor de lo del año pasado se debe a que se sumó muchísima gente, ahí veía las caras de la gente. A mí me da mucho orgullo decir que, bueno, cuando arrancamos a todo a pulmón y esto también fue hecho a pulmón, pero bueno, mucho más organizado. La verdad que lo único que tengo que decir es agradecerle a todos los que participaron, agradecerle a los padres que trajeron a los nenes y confiaron en el club. Y bueno, agradecerle a los nenes por ser de Banfield y por dejarnos compartir ese día con ellos. Los chicos no se querían ir. Los padres decían, vamos, vamos, bueno, vamos a comer y volvemos. No se querían irse, iban todos con juguetes, a pesar de que estuvieron todo el día jugando, tomando la leche, todos se fueron con una remera de Banfield. Hubo sorteo de camisetas, regalos. No, la verdad que me hubiera encantado tener la edad de ellos o cuando tenía la edad de ellos poder tener la posibilidad como ellos tuvieron el día sábado. Seguro que sí. Estas cosas no se las olvidan más, ¿no? Y bueno, eso creo que también es lo importante y es lo que queda, ¿no? Sí, es verdad, como bien vos decís, es el orgullo de ser de Banfield ya desde chiquito. Y también la necesidad de participar, ¿no? Vos fijate que al margen de lo que es el fútbol, el socio también quiere participar de otra forma activa, ¿no? En el club. Por ejemplo, compartir un momento de esta forma con la familia, sumarse a otras actividades al margen de ir a la cancha a ver el partido. Sí, en Banfield, bueno, tenemos más de 10.000 socios. Vos tenés muchos que se dedican a hacer deporte, otros que tal vez no le interesa o no pueden practicar deportes. La gran mayoría a todos nos gusta el fútbol, pero hay mucha gente que le gustan estos temas. Le gusta ir con el nene el día del niño, ir a pasar el predio un día con familia. O, bueno, el día de mañana, quien te dice si se puede hacer realidad el sueño del colegio, que cada uno pueda llevar a su nena a la escuela de Banfield y que vista los colores de Banfield ya desde chiquito. La función social que crece, ¿no? En Banfield como debe ser, ¿no? Y también, bueno, una jornada donde nosotros participamos y ha participado nuestra integrante, una de las más chiquitas de aquí, porque también lo tenemos a Gonza. No va a hablar, no va a dar declaraciones. Así que vamos a compartir algunas notas porque fue el debut de Sofi como notera de Código Banfield. Dale, nos vemos. Sí, que jugando al meteorito. ¿Cómo te llamas? Con Martín. ¿Cuántos años tenés? Tengo 12 y acá siempre de Banfield. ¿Con quién viniste? Con mi mamá. ¿Qué te parece lo que organizaron? Está bien organizado y con juegos para chicos. ¿Cómo andás? Todo bien. ¿Vos? ¿Estás disfrutando el día? Sí, acá los amigos jugando al meteorito. ¿Quién va ganando? Yo, yo lo voy ganando. A vos te veo cara conocida. Soy tu hermano. Hola. ¿Vos que sos notera? ¿Podés decir cómo estoy? Estás perfecta. Yo creo que un poco más de práctica, dos notas más y perfecta. Ideal. Gracias. ¿Cómo te llamas? Caro. ¿Y qué haces en Banfield? En Banfield produzco el programa. Soy de Banfield. Ando detrás de las noteras haciendo notas. Y hoy acá disfrutando el día del niño con los sobrinos, con Santi y con Nasa. ¿Y qué consejo me vas a dar como notera? Consejo como notera, bueno, siempre firme junto al taladro. Eso siempre. Y no, que sigas así. Estás por el buen camino. Tenés acá, estás rodeada de gente que sabe. Así que te ponemos todas las fichas. Bueno, gracias. Chau. 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 Chau.